El ferrocarril Belgrano digamos mendoza con el norte argentino entonces muchos inmigrantes de bolivia vinieron este en ese tren hacia mendoza y se asentaron algunos en la parte de que ya conocemos de tupungato este hacia la zona este y otros acá en el barrio entonces lo la identificación con el fútbol fue natural es decir se hicieron hincha atlético argentino y eso con el transcurso de los años que en un comienzo fue un poco peyorativo el apodo este discriminatorio se quiere el tema decirle el boli también es un motivo de orgullo porque la verdad que el pueblo boliviano este pudo decir gran parte de las personas que venían del pueblo boliviano se pudieron afincar en la zona edificar sus casas y bueno y llevar una vida este que pretendían llevar nosotros decimos que somos el boli y al mismo tiempo bueno para los más rockeros el boli stone por aquella identificación con los roll y stone bueno el club nace con el nombre de josé néstor lencinas esto en 1924 el 10 de enero y posteriormente toma la denominación de nacional había nacido originalmente en la sexta sección es decir que es un club de la ciudad de mendoza y con los años esto pasa a llamarse este nacional velezal fil pacífico como resultado de una fusión de los tres clubes este y con los años ya en la década del 40 pasa a denominarse como club atlético argentino bueno al comprar unos terrenos acá en esta parte de san josé pasado digamos allá con el nombre atlético argentino esto ya te estoy diciendo por eso en 1947 en debut de un partido contra el atlético san martín que ganó atlético argentino 3 a 1 repaso a la historia este ha habido muchas actividades obviamente el fútbol es el motor digamos fundamental del del club es decir el fútbol digamos de primera el fútbol infantil yo tuve la suerte de jugar en lo que es infantiles pre novena y esa fue mi etapa de futbolista pero yo creo que el hecho de haber vestido la camiseta del club de tu barrio bueno no voy a ser original pero es un sentimiento es decir es realmente aquello que es tu segunda casa por lo menos en mi caso y creo yo que en el de muchas otras personas que más o menos sienten lo mismo por eso al club lo queremos este queremos que crezca porque es la casa natural de cada vecino lo creo yo algo que no se puede escribir tan fácilmente pero que no se puede escribir tan fácilmente pero que no se puede escribir tan fácilmente pero que es lo que se siente que late y arriba los pobres el mundo en pie los esclavos sin par y